Vamos con una nueva tanda de noticias sobre Leo Messi, hay de buenas y de no tan buenas, empezamos por la primera y en concreto de las declaraciones de Pep Guardiola que se ha acordado de Leo Messi después de haber ganado su tercera Champions League con el Manchester City un Guardiola que se mostró radiante de felicidad y satisfecho por el objetivo cumplido con su equipo, con el Manchester City ojo a las palabras del desampedor, la Champions es una competición muy difícil de ganar todos lo sabemos y es algo que pasa muy de vez en cuando en tu vida así que volver a ganarla y en este club que tanto me ha acogido pues es algo que está muy bien así empezó diciendo el entrenador que quiso acordarse de unas palabras de Leo Messi tras ganar el último Mundial de Qatar, estas fueron sus palabras y yo creo que el trabajo está hecho no me quiero comparar ni mucho menos con Leo pero hay una imagen suya en el Mundial de que ya está, ya está no pues en este club yo tengo que saber que ya está ya esta Champions le da sentido a las 5 Premier Leagues que ganamos un Guardiola que a la mínima oportunidad que tiene siempre nombra a Leo Messi un Messi que también es noticia en Norteamérica y en este caso vamos a hablar de las declaraciones del presidente de la Liga de Fútbol Mexicana Mikel Arriola que ha querido hablar de lo que significa la llegada de Leo Messi para la naciente Leagues Cup, la primera competición que va a disputar seguramente Leo Messi con la camiseta del Inter de Miami, estas son sus palabras, es el salto de calidad más que en lo económico, en lo deportivo, Messi viene de ganar la Copa del Mundo será un parteaguas porque pondrá a la Leagues Cup en la boca de todo el mundo y nosotros seremos partícipes de ese nivel un mes al año, así lo afirmó Arriola recordemos que la Leagues Cup es una competición en la que van a participar los 29 equipos de la MLS americana y los 18 que conforman la Liga Mexicana así la definió Arriola, es una liga única que le va a demostrar al mundo que la zona de Norteamérica tiene mucho que crecer si sumas estas dos ligas ya las puedes comparar con algunas ligas europeas y sudamericanas la Leagues Cup será el mecanismo de crecimiento para nuestro fútbol cercano pero la llegada de Leo Messi en el plano deportivo no va a ser de primeras un camino de rosas y es que el Inter de Miami no ha notado el efecto Messi tras el fichaje del argentino por el club presidido por David Beckham y es que en el último partido los de Miami perdieron 1-3 ante los New England Revolutions con esta nueva derrota el equipo de Florida tiene solo 5 victorias y 12 derrotas en 17 jornadas y cierra la clasificación con un total de 15 puntos el día 5 de julio se abre el mercado de fichajes en la MLS y seguramente vaya a ser el día en el que se incorpore Leo Messi al equipo su debut como comentemos en vídeos anteriores posiblemente será el día 21 de julio precisamente en la Leagues Cup contra el Cruz Azul Mexicano bueno chicos vamos con la última hora de Leo Messi y en este caso también de la selección argentina que se encuentra en estos momentos en China para disputar dos partidos antes de acabar la temporada y se ha desatado totalmente la locura en China con miles de personas que se han lanzado a la calle para recibir a los de Lionel Scaloni ya fue una auténtica locura el recibimiento en el aeropuerto y también en los entrenamientos en los alrededores del hotel una auténtica riada humana que nunca se había visto alrededor de la selección argentina fuera en el extranjero algo que han podido corroborar dos periodistas que siguen la actualidad desde hace tiempo de la selección comandada por Lionel Messi como son en este caso Diego Monroch de ESPN y Gastón Edul de TIC Sports que no dudan en remarcar que nunca observaron algo parecido alrededor de Messi y la selección albiceleste incluso el propio Scaloni mostró su incredulidad a sus colaboradores en el hotel de concentración con estas palabras ustedes vieron las imágenes del aeropuerto había 20.000 personas hoy no vamos a ningún lado mañana vamos al estadio y que lleven 20 bicicletas nos van a matar boludo no hay manera esto es lo que dijo el propio Lionel Scaloni que no daba crédito a la locura desatada en Pekín también ha sido noticia en las últimas horas el nuevo detalle de Leo Messi con uno de sus seguidores en China este fanático tuvo el privilegio de estar con Leo Messi que le firmó su camiseta de Argentina pero no solo le dejó la firma en la camiseta sino que también le agregó la tercera estrella que le faltaba con el mismo rotulador con el que hizo la firma todo esto generó una emotiva reacción en el fan y acabaron los dos abrazados y todo quedó registrado en un vídeo que se hizo viral y seguimos hablando de Messi pero en este caso a nivel de clubes y en concreto vamos a hablar de una información de Will Forbes uno de los insiders más reconocidos de la MLS y es que afirma que Neymar Jr. podría tener entre sus planes reunirse de nuevo en este caso ya por tercera vez con Leo Messi en el Inter de Miami de la MLS sin embargo hay que tener en cuenta también que el propio Neymar aún tiene contrato con el Paris Saint Germain aunque en el club francés no pondrían ningún obstáculo a su salida y así dice el tuit del propio Will Forbes me dicen que Neymar quiere unirse a Lionel Messi en Inter Miami esta temporada le quedan dos años de contrato con el Paris Saint Germain y se dice que el PSG está listo para dejarlo esto es algo a tener en cuenta ya que Miami tendrá otros lugares de DP abiertos sería algo histórico que dos cracks del nivel y la envergadura de Messi y Neymar pudieran jugar en tres equipos distintos en sus dilatadas carreras deportivas bueno vamos con una nueva tanda de noticias sobre Leo Messi y todo lo que está pasando alrededor de su fichaje por el Inter de Miami y es que siguen llegando reacciones desde España y en este caso ha sido el presidente de la liga Javier Tebas que se ha referido al frustrado fichaje de Messi por el Barcelona culpando al club por dicho fracaso y también con unas desafortunadas declaraciones sobre el crack argentino empezó diciendo lo siguiente para algunos la liga estuvo haciendo todo lo posible para que Messi viniera y para otros todo lo posible para que no lo hiciera la gente siempre busca razones donde no las hay nosotros siempre hemos sido muy claros el Barça no está en la norma 1-1 está al 40% y como se cambió la norma para todos los clubes están un poco mejor que el año pasado pero no están ni mucho menos en la norma 1-1 todas esas cosas son las que me preocupan más que si deberíamos tener más jugadores o no si es para arruinarnos prefiero no los tengamos o es sinceramente lo que piensan los clubes ya que es una norma aprobada por todos ojo a este detalle y a esta frase si es para arruinarnos prefiero que no los tengamos cuando Messi precisamente no ha sido una ruina para los clubes donde ha estado como el Barça o el Paris Saint Germain que han recibido ingresos extras por tener en sus filas al mejor jugador de la historia otro que se ha referido al futuro de Leo Messi ha sido de nuevo Sergio Kun Agüero que ha estado este domingo en Barcelona para jugar con su equipo en la Kings League y ha atendido al mundo deportivo ojo a las palabras sobre Leo Messi el único consejo es que disfrute que viva la vida como él ahora quiere yo también fui futbolista desde muy chico estar muchos años en la élite al nivel que él jugó todos los años es algo muy difícil mantenerlo la presión, el estrés de ser el mejor jugador del mundo y ganar siempre títulos y creo que ahora tomó una decisión de estar tranquilo con su familia obviamente hubiese estado lindo que estuviera en el Barcelona para retirarse de la mejor manera como hicieron Busquets, Xavi, Iniesta, Jordi Alba y muchos que se han retirado aquí también y acabó agregando lo siguiente él tomó una decisión de tratar de no esperar y no estar con ese estrés de ver qué pasa hasta el último momento y hay que apoyarlo yo estoy contento porque vivo en Miami y voy a estar ahí esperándolo